Hoy comenzamos con una nueva jornada de 48 horas que va a culminar el día de mañana con una movilización de toda la provincia aquí en la ciudad, donde vamos a hacer un acto frente a la Corte para luego trasladarnos al Ministerio de Justicia para decirle, para manifestarle al Gobierno que esta decisión unilateral, autoritaria, ilegítima e ilegal para nosotros, así la consideramos, la rechazamos como la rechazamos en la mesa de negociación y queremos que realmente se sientan a discutir con los trabajadores judiciales cuál debe ser la recomposición de nuestros saberes. Estamos hablando de 14 días de paro, ¿no? En lo que va del año, en estos meses, evidentemente la fuerza de la protagonista está. Sí, por supuesto, y la verdad que esto va creciendo día a día, el enojo y la reacción de los compañeros ha sido muy importante en virtud de la falta de diálogo. Nosotros caracterizábamos a los gobiernos anteriores, tanto de Solá como de Scioli, que tenían actitudes similares en cuanto a la actitud desleal para con los trabajadores estatales en general y en particular los judiciales. Y en algunas manifestaciones que aducían a través de los medios, nosotros decíamos que verdaderamente faltaban a la verdad y lo caracterizábamos como Pinocho. Y la verdad es que la gobernadora pareciera ser la hermana gemela de quienes antes gobernaba a la Provincia de Buenos Aires porque no hay diálogo alguno, el diálogo ficto es virtual, es a través de los medios, no con los trabajadores, y nos dan respuesta a las necesidades reales que tenemos hoy en día para poder afrontar todo este proceso inflacionario que se viene dando año tras año y que golpea duramente los bolsillos de los judiciales. Bueno, fue justamente la Corte, ¿no? Ustedes van a ir allí, que criticó un poco esta situación de los paros. No sé si lo criticaba usted o criticaba la situación de que tiene que haber un arreglo, pero diciendo que está golpeando a lo que es la actividad judicial en la Provincia. Sí, por supuesto, hay una afectación real. La verdad que nosotros no somos una máquina de fabricar paros por el paro mismo, sino que hay una necesidad y a través de esa necesidad hay un derecho. Y ese derecho es la herramienta que tenemos nosotros como trabajadores para poder dar un debate, una discusión, para poder lograr mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo, poder tener una ley de paritarias que nos dé la oportunidad de tener una convención conectiva de trabajo que regule nuestros derechos, que son nuestras obligaciones, poder tener a aquel compañero que ingresa al Poder Judicial sobrepasar la línea de pobreza. Bueno, hay un sinfín de cuestiones que lamentablemente pasan los años y siguen a ser saltadas.